Vanimate presenta Mientras nuestra familia está en el super nosotros, mientras vamos a inventar otros de Hiper y Mabel jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Wheeel-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i nos hace cosquillas la máquina de cronador de personas de Hiper Guau va a salir otro de Hiper y Mabel y se va a llamar Liper y Fabel Hola soy Liper Hola soy Fabel Bien, vámonos Liper y Fabel a casa ¿Cómo se atreven a inventar al hiperifabel y los cuatro están castigados por 50 meses?